y eso es el mirador de yo amo si lo ve ahorita van a dar un letrero que si yo amo si lo ve ahí allí donde están jugando los pelados si es la primera si es la primera hasta los por ahí por ahí subimos vea por allá por esa esquina ya van de balas las cabinas y a esta hora mire el viento que viento en la mañana medio día en la tarde en la noche la bandera más alta de colombia está acá en siloé mira en el paro pero la de cali bueno seguimos en esta ruta con ustedes nosotros se perdieron la historia desde arriba la casa de las vacas la casa de las vacas casa de las vacas es porque acá y en colombia y en latinoamérica pues los campesinos han tenido sus vacas en sus patios y fuera se ordeñaban y le vendían la leche a sus a sus amigos y amigas o vecinos entonces ahí esa por eso ahí había bastantes vacas el dueño las ordeñaba y le vendía la leche a la gente por eso le pusimos el nombre de la casa de las vacas pero es un problema hacerle ponerle ese nombre porque la fundación que lo estaba haciendo le parecía muy feo todo eso lo caminamos mira todo esto lo caminamos miren por aquí ahorita van a ver el camino donde nos metimos que es allá mire estuvieron por aquí por todos estos lados caminaron todo esto aquí para allá a ver si identifican el camino ya vieron el camino en la tapa ahí yo no estoy enfocando aquí el camino donde va el pelado con el perro mire si lo ven con el perro mire allá mire y va una señora y un señor adelante por ahí por ahí por ahí nos metimos este es el muro y yo vamos a si lo ve allá donde hace lo de salsa cada 15 días cada mes la casa del deportivo cali todo ahí es verde y blanco no hay nada que sea de otro color por ahí caminamos por ahí para arriba mire por ahí salimos y caminamos todos solo caminamos y a la casa se puede entrar si y aquí ya vamos a pasar a la comuna 19 mire este es el don arcillo donde estuvimos y por qué no toman ese muro no lo acaban de hacer antes por eso no porque se escurió ahí si ay marica pero quedó hecho nada si arriba mira arriba hay basura si fue tremendo fue tremendo yo metía a la gente ahí esta es la galería mira de donde metimos de la señora que resiste y esta es la casa de la justicia la que le dije esto es esto es un colegio el colegio y este es y esta es la estación de policía y esa es la casa de la justicia casa de la justicia donde están los dos vídeos ahí como polarizados están en ruta te lo digo por siluva aérea ahí están como de una cosa de incendio mira prácticas todo esto es de policías acá está el colegio con esto de los palacios acá está la carpa aquí está el torneo de fútbol siluva visible ahí están los penados jugando aquí van a hacer un gran parque la carpa de la cincuenta esta es la carpa de la cincuenta ay aquí es donde yo tengo mi concierto si ahí es ahí es su concierto que concierto? de alcoholíricos ay ¿cuánto es? hoy ay si que chévere o sea que ya saben como llegar ya saben y esa rueda si y la rueda está funcionando está bien si ¿cuánto te costó la entrada? 70 ¿y te viste de pedir exclusivamente a eso? de Bogotá yo vivo en Bogotá mirate y la ruta la ruta por si lo ve te valió cuánto? fue premiado y está en vivo Siloé la carpa de Viste Coincidencia ¿no? si venías para Siloé de todas maneras si yo no sabía que era ahí ¿no? si bueno ¿cómo les pareció la ruta a ustedes? a ver cuenten genial yo no sabía que existía ¿no? ¿verdad? muy chévere muy interesante toda la historia si si ah chévere muy positivo que se quiera conservar si y que además no es una memoria parcializada o sea se retoman tanto los elementos positivos de la comunidad como también los elementos que los han marcado de una manera poco poco grata si si no que a veces expresar todo eso es crudo ¿no? porque la memoria gente que le molesta una parte ajá ya es emoción si desde donde me toco ¿este ya vengo? si ya aquí seguimos ¿sí? esta ya es la cadena de un mil pesos bueno estamos terminando la ruta de la memoria la primera ruta del día las dos arrancamos con otra ruta acá en el túnel que va si ya se van los turistas el ruso la amiga de Pereira pero que vive en Bogotá que viene el concierto y vamos a despedir aquí bueno fue un placer haber caminado con ustedes que les vaya bien a ustedes ¿listo? chao chao lo vivo